Gracias le queremos dar, señor gobierno Es que yo soy chavista Y voy a ser chavista siempre Y para muestra, un botón Si sigue la oposición con su delirio y con mano El pueblo venezolano tomará la decisión De amarrarse el pantalón Y luchar como una fiera defendiendo A Venezuela y a nuestra revolución